Para mí es sencillo, yo le digo al mejor porque tiene todo lo que tiene Ronaldo y Ronaldo no tiene lo que tiene Messi, Messi es superior lejos a Ronaldo Messi es definidor, asistidor, arma juego y Cristiano Ronaldo es un fenómeno definiendo o sea dentro del área, es como sería Mbappé, entre Messi y Mbappé me quedo con Messi No importa, pero es completo, si a Messi le tengo que poner 9, juega 9 Cristiano Ronaldo, si lo quiero poner en el mediocampo no me juega ¿Cómo que no? El Manchester United Pero nadie va a discutir, vamos a ponerlo de acuerdo No tenemos que ponernos de acuerdo igual Para mí es un fenómeno, está en la misma mesa que Messi A ver si me entendés, son fenómenos, pero para mí Messi es mucho más jugador, es más completo Lo respeto totalmente Más exquisito, más técnico, asistidor Ha jugado en el mediocampo Cristiano y ha sido el mejor jugador del mundo De hecho no es en el mediocampo, ¿cuál es el fuerte de Cristiano Ronaldo? ¿Cuál es el fuerte? Se reinventó Se reinventó a poco ¿Pero por qué se reinventó? ¿Por la edad? No, porque tuvo una lesión en 2014 que le impidió seguir regateando No, no, pero igual, uno cuando va creciendo se va a retrasar ¿Ves cómo tiradatos? ¿Ves cómo hija te tira datos? Te la vas a escotir Te la vas a escotir Te la vas a escotir A ver, contá, contá tu verdad Contá tu verdad Tuve una lesión que le impidió seguir regateando y tenía la agilidad que tenía en 2013 A esa lesión yo la tuve a los 5 años, en la misma creo Me impidió seguir regateando Bueno, para mí Messi es mucho, es superior lejos Claro, Ronaldo ni siquiera es el mejor de los Ronaldo, ¿no? ¿Podemos también decir eso o no? No, aparte, para comparar hay que poner los dos en el mejor momento Es lo que yo le pregunté hoy, sí Vamos a poner los dos en el mejor momento Cristiano Ronaldo es crack Y Messi también Pero si tengo que elegir, para mí Messi es superior Abro pregunta acá un minuto, estamos hablando ¿El mejor europeo de la historia por encima de Cruyff? No, no, yo no puedo decir No, pregunto, pero los que viste jugar Porque uno dice que Cristiano es más que craig para mí No, no, craig para mí superior Inventó el fútbol No, no, craig superior Craig es otro, también se sienta con Cristiano, con Messi, con Maradona, con Pelé Ahí está el error, para mí Cristiano está en la medialidad No, ¿cómo es más abajo o más arriba? No, más abajo ¿Quién, Cristiano? No, no, yo lo amo Yo me creí con Ronaldo también Era otro fútbol igual, ¿no? Yo me creí con Ronaldo Sí, me van a enojar a la invitada ¡No, no, no, no!